Llegó el momento de ponerle preso a tu alma. Mi alma. ¡El que fue él! ¡Oh, pero si fue él! No me pidas justicia. Justicia se le pide a... Y yo. Soy el diablo. Tu alma y te salvo. No, no, por... Te salvo. Y mujeres. Las más bellas del mundo. No, no, no. ¿Y dinero? ¿Dinero? ¿Diverito? ¡Un poco! ¡No! Poder. No, 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 no quiero tu poder. Obviamente no sabes nada de la vida. ¡Sos vos el que no sabe nada de autos! No, 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 no. Gracias.